Acá nosotros tenemos dos, una obstetra y una doctora. Cuando viene la doctora tiene que cambiarse de lugar, porque la obstetra utiliza, ¿viste? Entonces no tenemos consultorio, nos falta también un baño para la gente. Y ahora nos están robando lo básico que tenemos nosotros, que son los medicamentos, ¿no es cierto? Entran por el cielo raso, por el agujero que hay de la policía que nunca arreglaron. Bueno, vemos a sus espaldas unidad regional quinta, un destacamento del barrio. Pero, ¿cómo opera la policía acá? No, el destacamento hace más o menos cinco años que no funciona, ¿cierto? De vez en cuando venía alguien y dormía, bueno, y después no sé qué pasó con la llave, que el comisario le dio no sé a quién. Ahora, no sé, puede ser que aparezca la llave, pero hay un hueco y al costado, por ahí están robando. ¿No realizan controles los policías acá? No, 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 acá no, que yo no vivo en el barrio, ¿viste? Yo vivo en otro barrio, pero acá no realizan, en realidad no hay presencia policial. Entonces, ahora esto, por ejemplo, que está acá tapó toda la salita, entonces nadie ve lo que pasa, ¿ves? Sí. No hay, no hay cómo mirar lo que está pasando. Antes, por lo menos, la gente miraba y decía, bueno, está, hay alguien cerca de la sala, ahora nada. Y estamos en la situación de que nos roban nuestras cosas personales, ¿ves? Sí, Gabriela, ¿qué robaron? Y ahora nos robaron la jarra que compramos la última vez, volvimos a comprar de vuelta, ¿viste? Nos robaron tensiómetro, nos robaron la brochadora, una brochadora que teníamos para trabajar. Y, bueno, alcohol, jeringas, aguja, elementos básicos. ¿Se realizó la denuncia correspondiente? Sí, sí, vino la policía, vino la policía y, bueno, ahí hicimos la denuncia. ¿Qué quedaron? ¿Qué les dijeron? Siempre es lo mismo, vos sabés que acá los que están robando son menores de edad. Así que vos sabés que un menor de edad entra y no va a preso nunca, ¿no es cierto? Había ocurrido un hecho parecido en julio, ¿no? Hace más de tres meses. Sí, sí, pasó lo mismo, pasó eso y, bueno, pero el tema es que acá nosotros tenemos que prevenir las cosas, ¿no? Hay que arreglar, solucionar, tratar de que esto se mantenga seguro porque siempre van a haber ladrones. Nosotros sabemos eso, pero si tu casa vos dejás con la puerta abierta, por supuesto que te van a robar. Acá tienen que venir, preocuparse de terminar la salita, preocuparse de arreglar el destacamento, poner un policía por lo menos a la noche acá, ¿no es cierto?, que sirva para toda la comunidad. Eso es lo que hay que hacer y no conseguimos porque la policía supuestamente no tiene personal, ¿viste? No tiene móvil, no tiene combustible, no tiene personal, no tiene nada. Es lo que dicen.